Hola mis chicas bellas y hermosas, aquí les dejo un videito de la decoración navideña de mi cocina. Si te interesa saber dónde conseguí cada pieza de mi decoración, no te pierdas el video de compras navideñas para mi hogar, ahí encontrarás a todas las tiendas que fui donde conseguí cada pieza. Y pues aquí esta es la zona de mi café, esta es la zona de mi fregadero, con lo que está como coronita navideña, es este letrerito para darle vista a la batidora y los letreros de la pared para que no se vea toda sola ni sobria, le de un poquito de toque navideño. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!